¡Hola amigos! Bienvenidos a otro pequeño laboratorio de ciencias. En este video vamos a seguir a explorar nuestras conchitas y vamos a hablar acerca de nuestros amigos los moluscos. Antes de empezar, ¿ven algo diferente acerca de mí? ¡Claro! Estoy usando un casco. ¿Ustedes saben para qué utilizamos un casco? ¡Claro! Los utilizamos para proteger nuestras cabezas. Hay veces que utilizamos guantes para proteger nuestras manos o rodilleras para nuestras rodillas. Nuestros amigos, los moluscos, la mayoría de ellos son muy delicados. Y yo hice, este no es de verdad, es un pedazo de plastilina. Pero, lo que sí podemos ver es que la plastilina es muy delicada también. Si la aplastamos o si la jalamos, pierde su forma. O sea, y si es un molusco y hacemos lo mismo, el molusco puede ser de que sea lastimado. Así que la mayoría de los moluscos tienen un caparazón, una conchita que utilizan para protegerse de cosas que les puedan lastimar. Un molusco puede caminar debajo del agua y cuando vea un predador y se espanta, puede retroceder adentro de su caparazón para protegerse de ese predador o de cualquier cosa que pueda lastimarla. Aquí tengo otro tipo de molusco. Este está en nuestra conchita de berbecho. Sí, berberecho. Lo que podemos ver es que cuando nuestra almeja quiere comer, abre su caparazón, abre sus dos conchitas y sale como un tipo, como si fuera lengua, que atrapa su comida. Pero, si pasa lo mismo, un predador o hay algo que la pueda lastimar, cierra muy rápido su conchita para protegerse. Ahora, puedes ver que estos dos moluscos tienen conchitas diferentes, pero sirven de la misma manera para proteger a nuestros amigos los moluscos. Algunos de otros moluscos que viven en el agua y en la tierra están aquí. ¿Tú reconoces alguno de estos? Claro, aquí está el pulpo. El pulpo es, él no tiene una conchita que lo proteja. Los otros de aquí, en las otras fotografías, sí tienen. ¿Puedes reconocer otro? Claro, aquí está el caracol y puedes ver que tiene su concha para retroceder si piensa que está en peligro. Bueno, tenemos aquí a nuestra amiga la almeja, que hace lo mismo. Pueden ver el tipo, la cosa está como lengüita que utiliza para atrapar su comida. Ahora que sabemos para qué se utilizan las conchitas, ¿crees que podamos hacer una actividad de clasificación? Claro, vamos a hacerlo. Lo que vamos a utilizar es, vamos a utilizar nuestra bolsita de conchitas o si, pues, tú tienes tiempo, puedes ir a una playa y recoger varias conchitas de ahí. Intenta ver si puedes encontrar diferentes tamaños, colores y cosas así. ¿Está bien? Aquí yo tengo un montón de conchitas. Lo que voy a hacer es, voy a tomar cinco con mis ojos cerrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ya que tengo mis cinco, podemos categorizar nuestras conchitas de la más pequeña a la más grande. Si estuvieramos clasificando esta, esta sería la más grande. Pero estamos utilizando nuestras cinco de aquí. Entonces, mira las conchitas y tú me dices, ¿cuál de estas es la más chica? Yo creo que esta, esta se ve que es la más chica. Ahora, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es más grande que esta, pero más chica que las demás? Vamos a comparar esta. Yo pienso que esta es la más chica de estas y más grande que esta. Ahora podemos seguir. ¿Cuál es más grande que esta, pero es la menos chica de aquí? La más chica de aquí. Es casi un empate entre estas, pero yo pienso que esta es la siguiente. Luego de estas dos, podemos compararlas. ¿Y cuál es más grande? Casi están del mismo tamaño, pero yo pienso que esta es la más chica y esta es la más grande de todas. Ahora, lo que puedes hacer es, puedes poner esas cinco conchitas. Y si tienes más, agarra cinco más. Y lo voy a hacer con los ojos cerrados. Ok, tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, podemos clasificar estas conchitas. ¿Cuál de estas es la más pequeña o la más chica? Claro, esta de aquí es muy, muy chica. Ahora, ¿cuál sigue? Yo pienso que esta de aquí, claro. Ahora, estas dos son muy similares, pero esta tiene poquito menos material. Es más chiquita que las que están aquí. Ahora, ¿cuál sigue? Claro, esta es más chica y esta es la más grande. Si tú quieres, puedes seguir clasificando tus conchitas si todavía tienes. O las puedes revolver otra vez si ya acabaste con todas. Y elegir cinco más y clasificarlas. Y así lo que puedes hacer es puedes encontrar cuál de todas es la más chica de todas las conchitas. Y cuál de todas es la más grande de todas las conchitas. Espero que te hagas divertido con esta actividad. Espero verlos la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!